Reporte Minero y Energético ¿Cómo están? Comenzamos esta nueva edición de Reporte Minero y Energético. El 31 de mayo se marcó un hito en la capacidad fundidora de Chile. Esto luego que, tras 58 años operándose a pagar a los hornos, en forma definitiva de la Fundición Ventanas, en Quintero, región de Valparaíso. Si bien la refinería seguirá operando por dos años, hay que preguntarse cuál será el camino que tomará nuestro país respecto a sus fundiciones. Para analizar este escenario y, por supuesto, el rol que cumplen las fundiciones en el negocio minero, estaremos conversando con el académico de la Universidad de Chile, especialista en pirometalurgia, Leandro Boicina. Además, estaremos revisando y viendo cómo opera el primer rajo autónomo de Antofagasta Minerals en Antofagasta, donde la tecnología ha sido clave para el control centralizado de esta faena. También los invitaremos a conocer más sobre el nuevo Centro de Investigación de Litio, que ha impulsado SQM y la Universidad Católica del Norte. Esto con el objeto de innovar en materia de baterías de litio en nuestro país. Y como cada semana, revisamos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos y comenta el capítulo de hoy en Twitter, utilizando el hashtag Reporte Minero. Hoy se reducen a seis las fundiciones que operan en Chile luego del cierre definitivo del complejo Ventanas. Si bien, como decíamos, seguirá operando la refinería, esto tendrá un impacto en la capacidad fundidora del país. Entonces, ahora, varias preguntas, entre ellas, ¿debe Chile mantener sus fundiciones? ¿Qué rol juegan estas en el negocio minero? ¿Cómo hay que mirar hacia adelante lo que es la fundición? Vamos a conocer más al respecto, analizar a esta hora con el académico de la Universidad de Chile, director de NAMI, Leandro Boicín. Leandro, muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa. ¿Qué tal? Todo muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer que estés con nosotros. Y quiero ir a esa pregunta. Con el cierre de Ventanas, bueno, se concentró mucho, evidentemente, en la definición que tuvo Codelco, en la situación medioambiental del cordón industrial. Pero también una pregunta que es bien relevante, no solamente para la industria, sino para la capacidad de producción de nuestro país. Se cierra una fundición. ¿Qué pasa con la capacidad de fundición que nos queda? ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista? Mira, el tema dentro del negocio minero y la cadena de valores es relevante, poder maximizar en lo posible la obtención de productos. Es decir, si tú llegas a un producto más elaborado, teniendo capacidades, teniendo competencias, obviamente vas a tener una mejor rentabilidad, mejores utilidades. Dentro de Chile, el cuadro es bien complejo porque en los últimos años las fundiciones, bueno, las fundiciones en Chile son antiguas, son todas batch. Batch quiere decir que son discontinuas. Es decir, tú tienes traspaso de material entre reactores. Identificando a tres operaciones unitarias, que es fusión, conversión y refino, hasta la obtención del ánodo. Y posteriormente se os envía la electrorefinación. Claro, son antiguas las primeras datan del año 22, 1922, que es Caletones, que es la fundición de la división del Teniente. Y posteriormente, bueno, en el año ya 66, en el gobierno de Frei Montalva, se comienza con el proceso que tú bien conoces, la chilenización, los contratos pactados, y finalmente la nacionalización en el año 71, en el gobierno de Salvador Allende. Y ahí es donde después, en el año 76, bueno, con la constitución de Codelco, tenemos la capacidad nacional de lo que se refiere a las cuatro fundiciones que tenía Codelco, o que eran administradas por Codelco, más la previa que teníamos en el año 52, en el gobierno de González Pidela, que era Paipotes, es Paipotes, y en ese caso, bueno, con el apoyo a la pequeña y mediana minería, es decir, cubre todo el ámbito, tanto de la gran minería como de la pequeña y mediana. Más las dos fundiciones privadas que tú mencionabas, y en total que eran siete, que era Glencore XT, Alto Norte y Chagres. Claro, sin duda con el cierre de ventanas se pierde un poco de capacidad de tratamiento. Esto es la segunda fundición en Chile en términos de capacidad de tratamiento, perdón, era la sexta la que tiene menor capacidad de tratamiento actual, es Paipotes, con Natasán también que recibe estos concentrados de la pequeña y mediana minería. Hay un tema fuerte que es cuando se promueve el TS-28, el decreto que regula las emisiones de arsénico, CO2 y material particulado, CO2, el anidrio sulfuroso, y la verdad es que ese parte del año 2010, bueno, y junto con el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto?, en el gobierno de Bachelet, de la presidenta de Bachelet, expresidenta de Bachelet, a inicios del 2010, previo a eso teníamos solo la CONAMA, entonces se identifica junto con la OCDE que las fuentes emisoras contaminantes a la atmósfera son las siete fundiciones más la planta de tostación menstrual. Y con eso llama la atención porque en realidad tú tienes que las dos privadas más ventanas eran las únicas que tenían planta de doble absorción. ¿Qué quiere decir esto? Hay de simple y doble absorción en el tratamiento del anidrio sulfuroso. Y en ese sentido, Ventana estaba más cerca de cumplir con el DS-28, que era la captación del 95% tanto de anidrio sulfuroso como de arsénico. Cumple con ello, comienza un programa de fortalecimiento tecnológico. Estas tres fundiciones que tenían planta de doble contacto tenían tres años para cumplir la norma, es decir, en el año 2016, mientras que las otras cuatro tenían dos años más, hasta el 2018. Pero la historia repercute fuerte en el tema de Ventana por los distintos casos. Había contaminación por arsénico. Claro, por la situación de Quintero Pochuncabí, del cordón industrial, de una zona de sacrificio, intoxicaciones, y la llegada del actual gobierno que finalmente, a través de lo que es el gobierno corporativo de Codelco, define terminar con Ventana, que con el cierre de la fundición. Sí, sí. Ahí hay una conversación importante. Yo creo que el gobierno dio un paso bastante potente junto con Codelco, porque si bien cumplía con la norma y está registrada que cumple con la norma, hay condiciones que son atmosféricas, hay temas de viento por la zona de Cochuncabí, de Quintero. Por lo que era Fundición Ventana, si las otras empresas operan ahí, digamos. Sería ilógico pensar que con el cierre de Ventana se van a terminar los problemas de contaminación en Quintero y Pochuncabí. Efectivamente. Agustando solo al anirio sulfuroso, era del orden de 50, 54% de responsables. Hay un campo industrial del orden de 17 empresas más que también contribuyen, y hay otros agentes contaminantes, no solo el anirio sulfuroso. Pero creo que se dio un buen paso, se abordó de manera responsable, Pero deja debilitado la capacidad de fundición finalmente de Chile, ¿no? Mira, es poco en realidad porque sigue abordando, bueno, hay un programa de remediación que lo está abordando ahí Codelco, Ventanas, se queda con este compromiso contractual de responder a los pequeños y medianos mineros en un 50% de abastecimiento concentrado, el valor de 50% viene de detenientes, ¿cierto? De la concentradora Colón, viene también de, bueno, y en refinería también recién de Chagres. Recordemos que aquí hubo que hacer un cambio en la ley. Sí. Con un proyecto de ley. Ah, la 19.998. Y esa es la que hace alusión al traspaso de Enami, que era quien administraba Ventana hasta el año 2005, y ahí pasa a Codelco por un tema de sostenibilidad también, y ahí se suma la gran minería, no solo la pequeña y la mediana, a Ventanas. Entonces, se cierra la operación de fusión y conversión, se mantiene Refinofuego, que también es una operación de alta temperatura, pero que busca tratar los scrap, que son los residuos que quedan de la electrorefinación. Pero Ventana en Electrorefinación tiene un programa que es bien potente, que sigue recibiendo anos desde Paipotes, desde Caletones y también de Chagres. Es decir, se me arma solamente la primera parte en términos de FURE, fundición y refinería a fuego, en la fundición, no electrorefinería. Perfecto. Ya que es distinto. Interesante el contexto, pero en ese punto, claro, desde lo que es la responsabilidad también que tiene Enami, en ese sentido, muchos decían, bueno, es tan simple como hacer una nueva fundición. No, pues no es tan simple. ¿Dónde hacerla? Con los recursos que se tiene que hacer. Hemos dicho tantas veces que hay experiencias internacionales, por ejemplo, en Alemania, de fundiciones que están instaladas en pleno polo urbano, porque cumplen con un 99,9% de la captación del material en ese sentido. Pero aquí, ¿cuál es el camino que tiene que llevar el Estado también en este sentido? O el Estado con los privados, porque finalmente hay un tema bien relevante en términos de la fundición. Sí, sí, mira, ahí, a ver, el tema de las fundiciones urbanas, este concepto de urban mining, muchas veces tratan desechos domésticos incluso, pero si nos referimos concretamente al cobre, y tú estás hablando de Alemania, Japón, Finlandia, por ejemplo, que son fuertes también en fundición, el caso de China es un poco distinto, lo podemos conversar un poco más adelante, si quieres, para extendernos en eso, pero estos otros países tienen buenas captaciones, hay un tema relevante con el arsénico, con el arsénico. Nuestros concentrados tienen alto contenido de arsénico, sobre todo en la zona norte, podemos hacer blending, podemos ir diluyendo un poco el arsénico con otros que tengan menor contenido de arsénico, pero pese a ello, hay un tema restrictivo tecnológico en fundición. Tú si tratas concentrados que tienen contenido sobre 1,5, 2% en peso de arsénico, y acuérdate, y esto es bien importante a la gente, el arsénico no viene como arsénico elemental, que es principalmente tóxico, obviamente viene como un mineral, hay una disociación térmica, el arsénico... Viene como efecto de un proceso. De un proceso, principalmente en los gases, y hay que tratar esos gases. Ahora bien, claro, cuando hablamos de esto, de las nuevas fundiciones, el tema tecnológico es súper relevante. Entonces, el siguiente paso, sin duda, es romper ese quiebre tecnológico. Nosotros tenemos fundiciones, como te mencionaba, que datan del año 22. Claro, porque aquí la pregunta, Leandro, es si las actuales fundiciones pueden ser, diría un concepto que no corresponde, pero enchuladas, con esta nueva tecnología incorporar a las fundiciones que llevan más de 50 años, o lice y llanamente pensar en construir nuevas fundiciones que ya partan de esta tecnología que, en términos de emisiones, logren esa captación. Y también poder optimizar procesos, producción también, lógico. Con el DS-28 parte un proceso de potenciamiento de fundición, pero no en términos de capacidad de tratamiento. Esa arista se vio mermada porque, obviamente, las inversiones eran muy fuertes. Entonces, se potenció la capacidad tecnológica. La tecnología se mejoró. Y se hicieron distintos aportes en todas las fundiciones. Hoy en día se respeta el DS-28, pero hay los programas de administración operacional o de adaptación operacional que van de la mano con el medio ambiente. O sea, tenemos una utilización promedio hoy en día en las fundiciones en Chile del orden del 70%. Cuando hablo de utilización se refiere a que tú tienes tu producción actual y lo divides por tu capacidad instalada. O sea, tenemos un 30% que podríamos producir más. Pero hay una restricción todavía ambiental que nos merma en cierto, sobre todo en el invierno, por el tema de vientos, por el transporte de contaminantes. Entonces, claro, abordar fundiciones que sean como las de Alemania, como las de Japón. En Japón no hay una distancia, una brecha tan larga con Chile. Siguen siendo algunas fundiciones FAT. Tienen en algunas fundiciones continuas el proceso Mitsubishi, por ejemplo, que es bien reconocido, pero tiene una inversión muy, muy alta. Entonces, hay distintas aristas que abordar. Por ejemplo, por un lado, que sean competitivas, que eso nos pega fuerte. Tenemos costos muy altos hoy en día. Competitividad desde los costos. Desde los costos. Más que el proceso, la producción en sí, digamos. Es que mira, dentro del costo de fundición hay cuatro o cinco componentes que son súper relevantes. Una es recurso humano. El recurso humano de las fundiciones hoy en Chile es elevado. Hay un tema de poder generar una capacitación progresiva e ir adaptándose a las tecnologías. No es comprar tecnología nueva y partir de cero. Tienes que hacer una adaptación tecnológica. Eso es súper importante. Lo otro es el consumo de energía eléctrica, consumo de hidrocarburos o combustible. Y ahí hay toda una oportunidad por el tema. En lo que se refiere a hidrocarburos está la electrólisis del agua, el hidrógeno verde, poder incorporarlo muchas veces en estos procesos. El otro es mantención. Siempre hemos tenido, y sobre todo en fundición, una mantención correctiva. Eso quiere decir que ocurre un problema y sabes cómo abordarlo. Pero hay que apuntar a una fundición que tenga una mantención muy alineada con la operación. ¿Una preventiva, digamos? Predictiva. Predictiva, ya. Predictiva. A ver, anticiparse a un escenario. Anticiparse a lo hecho. Perfecto. Y en ese sentido es súper importante la sensorización, la automatización. Entonces, con el cambio tecnológico también viene de la mano con eso. Avanzamos en tecnología, hay que incorporarla, y eso va a apoyar sin duda a tener mantenciones que sean predictivas, que vayan más ligadas a la operación. Así que yo creo que el desafío es grande, que se está enfrentando esta propuesta del gobierno de poder potenciar la capacidad en fundición. Creo que sí es relevante, por todo lo que involucra. Puedes tener recuperación de otros elementos de valor. Podrías pensar también en incorporar el tratamiento de chatarras electrónicas a un mercado que es creciente en Chile hoy en día. Todos tienen su celular. Como lo que tú decías, esa capacidad de fundición no solamente enfocarla a lo que es la fundición del material de la minería, sino de otras industrias de otros sectores, digamos. Claro. ¿Cómo sucede en otros países? Claro. No son fuentes primarias, sino que secundarias. Ya. Elementos ya producidos, digamos. La fuente primaria, eso apunta al 21 millones de toneladas que tenemos hoy día de cobre contenido en el mundo, donde Chile es responsable del 26%, y en materia de fundición es como el 18 millones en el mundo. O sea, más o menos, un poquito más del 80% sigue la ruta terminal de fundición. Y eso es porque los minerales masivos apuntan a sulfuros de cobre, o bien minerales secundarios. Los óxidos van en agotamiento. Eso es algo inherente. Y no hay tecnologías nuevas que nos permitan competir con las fundiciones para el tratamiento de sulfuros de cobre, sulfuros primarios. Claro. Leandro, se nos termina el tiempo, pero agradecerte que nos hayas acompañado, contarnos el contexto de la fundición y, por supuesto, atentos también a ese desafío que se da en un área tan relevante y tan estratégica, finalmente, para el país. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Un placer tenerte aquí, Nubal. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Y contarles que SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano. Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Hacemos una pausa. Ya regresamos con más de Reporte Minero y Energético. Desde el corazón de la ciudad de Antofagasta se opera al 100% del primer rasgo autónomo de Antofagasta, Minerals, Esperanza Sur. Con este hito, Minera Centinela se convirtió en la primera minera privada en implementar tecnologías de control centralizado en una operación minera. Conocemos más en la siguiente. Esperanza Sur, el primer rasgo autónomo de Antofagasta Minerals, ya se ha operado 100% desde el edificio de gestión integrada de operaciones, convirtiéndose en un nuevo hito en el desarrollo de autonomía para Minera Centinela y el grupo minero. Esto es relevante porque nos permite, primero, tener toda la cadena productiva ya instalada en un mismo lugar. Nos permite tomar mejores decisiones, obviamente. Y, finalmente, termina el proyecto que nos conectaba con la ruta digital de AMSA en el sentido de avanzar en un centro integrado de operaciones donde se tomaran decisiones buscando un óptimo global. Este es un hito relevante para nosotros. Hoy día podemos decir que el 100% de nuestra operación ya opera desde Antofagasta buscando múltiples de oportunidades que habían sido identificadas desde su inicio. Cumple con habilitar la optimización que se nos viene a los desafíos de futuro, sobre todo enfocado en lo que respecta a la descarga de la alimentación al chancado primario con camiones tripulados y camiones mixtos, que al tener a las dos centrales de la mina en el mismo edificio, nos va a habilitar a tener una operación segura, confiable y continua. Dado que el equipo de controladores centrales se trasladó recientemente a las instalaciones del edificio para monitorear y controlar todo el proceso en tiempo real, Minera Centinela se convirtió en la primera minera privada en implementar estas tecnologías al interior de una operación. En ese sentido también nos sentimos bastante orgullosos de formar parte de este edito importante para la compañía y para Sentinela y para AMSA también, así que acá la integración con la otra área, tenemos esperanza, estamos con la concentradora, con la hidrometalurgia, con el relave, con el muelle, así que la comunicación aquí es un poco más fluida, tenemos los nuevos cargos de integración, que si bien ven un óptimo global de la compañía, así que en ese sentido bastante contento, en lo personal y un desafío importante en lo profesional. Lo último que nos queda en la parte de autonomía es operar de forma remota, en forma a distancia y una forma segura. Es la puerta para pasar a la minería 4.0, es un avance hacia el futuro, entrar al edificio es entrar al futuro, entrar con tecnología, todo avanzado, todo digital, es un gran paso hacia adelante. Si bien los camiones y las perforadoras de Esperanza Sur operan de manera autónoma, los equipos de carguillo y de apoyo todavía son tripulados de manera manual. Por lo tanto, los controladores centrales operan equipos a través del sistema Frontrunner y Dispatch, garantizando la seguridad de las personas y el cumplimiento del plan de producción. Los próximos pasos para la GIO y lo que respecta a la operación de las minas y de la autonomía es poder consolidar el modelo de gestión y poder operar bajo una mirada de óptimo global. con el fin de poder ir haciendo gestión sobre las desviaciones que van sucediendo cada día, minimizar la variabilidad de los procesos y, en consecuencia, aumentar la productividad y eficiencia de la compañía. Recientemente, SQM y la Universidad Católica del Norte se abrieron paso en el campo de la investigación con la inauguración del Centro de Investigación de Litio. Este proyecto pionero tiene como objetivo impulsar la innovación en las baterías de litio y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo sostenible de la industria. En la región de Antofagasta, SQM y la Universidad Católica del Norte presentaron el Centro de Investigación Litium I+, D+, I, con el cual se promoverá la innovación en las baterías de litio y ayudará al desarrollo sostenible de la industria. Es una oportunidad de demostrar que investigación, desarrollo e innovación se pueden y se deben hacer desde las regiones. Es un centro que busca potenciar y conocer otras oportunidades con aplicaciones de litio, reciclaje, reutilización de baterías, materiales y, a través de eso, poder desarrollar capital humano en torno a la industria del litio. Es una muy buena iniciativa, es ambiciosa, es a ocho años y eso también nos permite tener una mirada a largo plazo para así poder generar innovación, investigación y desarrollo en la unidad regional. Este convenio que tenemos en conjunto con la UCN nos va a permitir generar un polo de desarrollo importante que genere recursos humanos avanzados en el conocimiento del litio que nos permite a futuro después poder proyectarnos en seguir avanzando en la cadena de valor. Desde esa perspectiva, generando capacidades para la Universidad Católica del Norte, pero por sobre todo para la región, de manera de poder contribuir y generar conocimiento en cuatro ámbitos de trabajo particulares que aborda este centro y que nos van a permitir, sin lugar a dudas, poder mitigar los efectos no deseados de las baterías cuando ya terminan su vida útil. Las cuatro líneas de investigación del centro apuntan al estudio de materiales y celdas de batería, sistema y aplicaciones, reciclaje de baterías y modelamiento y análisis. Esto nos va a ayudar a poder generar capacidades de capital humano avanzado y también de equipamiento científico de alto nivel que de otra forma sería muy complejo lograr alcanzar y por lo tanto esto es muy significativo para el desarrollo de nuestra ciudad para poder llevarla a que se convierta en la capital tecnológica de Chile. En la última década, el mercado de automóviles eléctricos y de dispositivos electrónicos ha crecido exponencialmente, impulsando la demanda por baterías de ion litio que se ha expandido en un 500% desde el 2010. El entender el ecosistema afecta el cómo nosotros hacemos investigación, afecta nuestros planes de investigación de futuro y por lo tanto tener ese entendimiento bien, lo regulatorio, lo ambiental, cierto y lo macroeconómico es muy importante para poder ir ajustando la estrategia que va a tener el centro a lo largo del tiempo. El litio hoy día se ha posicionado como uno de los elementos estratégicos para la electromovilidad y eso tiene todo un trasfondo de sostenibilidad pensando en que tenemos que disminuir nuestras huellas de carbono. Entonces, en base a eso, que podamos desarrollar acá y empecemos a posicionarnos como región, el desarrollo de conocimiento de litio es súper importante. Según Cochilco, se proyecta que la demanda de litio experimentará un crecimiento anual compuesto de 21% hasta el 2030. Llevamos ya 25 años liderando el litio en el mundo, los últimos 5 años de manera muy intensiva en aumentos de producción, pero también mejor calidad, un producto más sostenible, un producto que responde a las necesidades de las industrias tecnológicas más exigentes del mundo. 100% del producto del litio sale refinado desde Chile, sin duda una diferencia significativa con otras industrias que tienen procesos productivos un poquito distintos, pero para nosotros el desarrollo tecnológico e innovación en conjunto con las instituciones de la región es fundamental. Y en un anuncio histórico para la región se confirmó la creación del Instituto de Tecnologías Limpias en Antofagasta que proyecta una inversión de 125 millones de dólares durante la próxima década, los que se utilizarán para convertir esta entidad en un referente tecnológico a nivel mundial y posicionar a la región como líder en el área. El Instituto fue adjudicado por Corfo a la Asociación para el Desarrollo del Instituto Tecnológico y comenzará sus operaciones en noviembre de este año. El organismo fortalecerá la formación de capital humano, el emprendimiento regional y la investigación de vanguardia, además de promover la colaboración entre empresas y el mundo académico. Estas sinergias contribuirán al desarrollo de una fuerza laboral altamente especializada y fomentará la creación de oportunidades de empleo en el ámbito tecnológico. Asimismo, los proyectos que serán impulsados por la organización irán en línea con la energía solar, minería sustentable, desarrollo de energías renovables, investigación y aplicación de tecnologías basadas en litio y cobre, entre otros planes de gran envergadura para el desarrollo científico desde la región. Será la mayor campaña de sondaje en la historia de Codelco, Salvador. En una ceremonia realizada en el corazón del Raju a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, se dio inicio a estos trabajos que alcanzan los 44 kilómetros equivalentes a la distancia entre El Salvador y Diego Almagro. De esta forma, se pretende mejorar la información geológica del proyecto Raju Inca y así asegurar los recursos explotables. Con la información obtenida, se actualizarán los modelos geológicos, geotécnicos y geometalúrgicos, como exige la norma corporativa de Codelco, en términos de calidad y con los estándares que se manejan en el mercado de la gran minería. Así también, desde la compañía, aseguraron que, con estos sondajes, se estaría ratificando el compromiso divisional de lograr tener una matriz de sustentabilidad, de categorización de los minerales mucho más eficiente y de excelencia que va a permitir cumplir las metas y objetivos del proyecto Raju. El interés de empresas mineras internacionales sobre la estrategia de Chile para explotar litio, mineral estratégico para la transición energética y electromovilidad sigue creciendo. Es así como, recientemente, el grupo minero francés Ceramé anunció la creación de Eramé Chile S.A., que ya está operativa, la que estará enfocada principalmente al desarrollo de negocios y exploración y que, entre sus objetivos, está en desarrollar un proyecto de litio en Chile, de acuerdo con los estándares ESG más estrictos del sector. Cuenta con participación del Estado francés en su propiedad, es actualmente el mayor productor mundial del mineral de Magnaneso y opera la mina de níquel líder en el mundo en Indonesia. También es la primera empresa europea en desarrollar la producción sostenible de litio a escala industrial. Esta empresa se suma al interés manifestado por la empresa rusa Nornikkel del magnate Vladimir Potanin, que a través de representantes se reunieron recientemente con el subsecretario de minería de nuestro país, Billy Kraft, para conocer más sobre los requisitos para participar del negocio del litio a través de una asociación público-privada. Llegamos al final del programa como siempre agradeciéndoles su sintonía y recordándoles que todos nuestros contenidos, las novedades, muchísima información está en reporteminero.cl nos pueden ver también a través de TV Chile con reporte minero y energético en Canal 24 Horas y también escucharnos en Radio Duna los martes y los sábados. Por supuesto, todas las temporadas y capítulos de reporte minero y energético en sus 10 años está en 24horas.cl Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao. Nos vemos. Reporte minero y energético 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 Gracias por ver el video.